Embajadores de varios países europeos se encuentran en la ciudad de Macas con ocasión del Festival Cultura Amazonía, un proyecto organizado por la Unión Europea, la Alianza Francesa, entre otros organismos. Este jueves 12 de mayo del año 2022, los ilustres visitantes fueron recibidos por parte del alcalde del Cantón Morona en su despacho. Allá, ya la extensión de la delincuencia, la inseguridad es insostenible. Sin embargo, acá también nos quejamos de la inseguridad, pero no tiene nada que ver con lo que están viviendo otras ciudades. Y yo creo que en este mundo globalizado deberíamos construir general ciudades inclusivas. Concluido el diálogo, concedieron entrevistas a Exprésate Morona Santiago. El objetivo de la visita a Macas es establecer una cooperación especialmente en el ámbito cultural, expresó la embajadora de España, Elena Madrazo Egewis. El objetivo de nuestra visita es llevar a cabo una cooperación, sobre todo en materia cultural, pero cooperación entendida como encuentro, para compartir los rasgos y los rasgos identificativos culturales de cada uno de nuestros países, para compartirlos con el Ecuador y de esa manera enriquecernos mutuamente. Ese es uno de los objetivos y luego ya el escondido es hacer un poco de turismo. Macas es demasiado escondida para lo bonita que es, expresó la embajadora considerándola un paraíso. La impresión es extraordinaria. A pesar de la pequeña lluvia de esta mañana, estábamos comentando hace rato que no solamente la ciudad, sino todos los alrededores, es un sitio totalmente excepcional. Es lo que tiene Ecuador, que tiene naturaleza, pero es más exuberante que ningún otro sitio, tiene el volcán. Llama muchísimo la atención, ciertamente, la riqueza de paisaje, las grandes oportunidades para el turismo. Y es una ciudad demasiado escondida para lo bonita que es, la verdad. Les felicito porque viven en un paraíso, ciertamente. El embajador de Hungría en Ecuador piensa que Macas es maravillosa y le gustaría quedarse varias semanas. Nosotros ya estamos aquí desde hace unos días. Participamos aquí en la serie de eventos de Unicluster Ecuador, que es la red cultural de los institutos nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Y juntos realizamos aquí una serie de eventos, de 15 eventos, con la mayoría con un foco cultural, pero también científico, artístico, también. Y puedo confirmar que la ciudad es maravillosa, también alrededor valdría la pena pasar aquí muchas más semanas. El embajador de la Unión Europea en Ecuador, después del diálogo con el alcalde, expresó. Soy el embajador de la Unión Europea y para mí es un gran placer acompañar a los embajadores de los países miembros de la Unión Europea aquí en Macas en una visita colectiva para conocer a Macas, a su pueblo, para compartir la diversidad de la cultura europea con la diversidad de la cultura ecuatoriana y de la cultura amazónica sobre un tema esencial, que es lo del medio ambiente, de la biodiversidad extraordinaria de Macas y de la región amazónica, que es importante para el Ecuador, pero para Europa y para el mundo como pulmón del mundo. Hemos hablado con el señor alcalde del desarrollo sostenible de Macas en su dimensión de turismo, en su dimensión de servicios básicos a la población, como en el tema de agua y de sanimiento, en su dimensión de tejido productivo y de educación para los jóvenes, para que quedan aquí y que contribuyan a la prosperidad y al futuro de Macas. El alcalde de Macas, Franklin Galarza, cree que los embajadores llevarán un mensaje positivo de nuestra ciudad para atraer a turistas europeos. Esta es una oportunidad inmensa que Macas haya sido escogida como ciudad para que se desarrolle la Semana Cultural de la Unión Europea. Es un honor, es una inmensa satisfacción de saber que tenemos aquí a varios embajadores y que se van a llevar, espero, la mejor impresión y van a contar de regreso a su gente para que visiten, para que conozcan la Amazonía ecuatoriana y de manera particular la ciudad de Macas. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. Gracias por ver el video.